La cara de felicidad no se le borra con nada. Carla Vargas Arancibia, de 18 años, salió del cuarto medio D del Liceo Maxalas, convirtiéndose en la única alumna con puntaje nacional de un colegio municipalizado de la región de Valparaíso. Obtuvo 850 puntos en la prueba de historia. Yo estaba acá trabajando y me llaman y voy al baño y contesto y todo para felicitarte por tu puntaje. Y yo, ¿qué puntaje? Que no sabía. Y ahí me dijeron, 850. Y yo dije, pero en serio, no me estaba molestando ni nada. No, si es verdad. Y ellos pensaron que yo ya sabía. Y ahí me dijo, te damos la noticia, eres puntaje nacional en historia y todo eso. La encontramos trabajando como mesera en el Círculo Italiano, labor que decidió realizar durante las vacaciones para costearse los estudios. Sin embargo, ahora ya tiene muchas ofertas de universidades que desean incorporarla a sus aulas. Sí, ahora tengo solamente que decidir. Eso es lo más gratificante, que ya no tengo que estar buscando, sino que es como que a mí me buscan. Igual es bueno, es bonito. Que al menos el esfuerzo y la voluntad, al menos como digo yo, la voluntad fue como lo que más me llevó a sacar a lo mejor un buen puntaje. Carla vive en el kilómetro 12 del Camino Internacional, por lo que todo el año debió levantarse a las 6.15 de la mañana para estar en el Liceo a la hora. Su madre es temporera. Sabe que las cosas en la vida no son fáciles. Mi mamá, feliz. Mi mamá también es súper esforzada. Es temporera, no sé, se ha sacado la mugre. Y no sé, mi familia en general, todo está súper feliz. Todos me dan el apoyo y eso yo creo que es lo más lindo también. Para los que están preparándose para rendir la prueba a fines de este año que recién comienza, dice que no hay recetas. Consejo, yo creo que más que todo que a lo mejor no se maten por esa prueba, pero sí que hagan el esfuerzo que puedan porque yo creo que esa prueba no mide lo suficiente lo que la persona es. Y si pueden esforzarse por sacar un buen puntaje, bueno, es solamente un medio, pero no un fin. Y la idea es que una vez que uno encuentre su vocación o lo que le gusta, luche más que todo por eso, que por un buen puntaje. Eso yo creo que es lo ideal. Ahora a postular. Entre sus prioridades están derecho en la Universidad de Chile, la Diego Portales o la Universidad de Valparaíso. No tiene apuros. En todas ya tiene un lugar asegurado.